...de Perú, una visita desde Madrid, España, porque vas haciendo cultura también por diferentes partes de Europa. Gracias muchachos por estar con nosotros esta noche en Tienes, Socolmos. ¡Va la cuna! ¡Achá, mi amor! ¡Va la cuna! ¡Achá, mi amor! 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 Para la historia... A ver, hay un bononcito ahí que dice Play. ¡Achá, mi amor! Se lo aprieta, sería muy bueno. Yo creo que como todos están acostumbrados, los iPhones y los smartphones se olvidaron de los equipos antiguos. ¡Achá, mi amor! 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 ¡Esa no es! ¡Siguiente! ¡Es amable! ¡Y empezó el zapateo, señores! ¡Esa no es! ¡Traíse del Perú! ¡Es amable! ¡Sí! ¡Ta te teus! ¡No te teus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ustedes, raíces del Perú! ¡Gracias, muchachos, por venir! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!